¿Por qué el ala de la izquierda y el ala de la izquierda? Y el ala magistral hoy se preocupan y cuando hubo 8 muertos en el gobierno de su compañero que está preso, hablamos de Pedro Castillo, no dijeron nada, ¿por qué esa hipocresía congresista? Nosotros somos la bancada de Perú Libre, usted ha invocado a otra bancada que era oficialista en ese momento, ellos tendrían que responder por su parte, ¿no? Nosotros respondemos por lo nuestro, nosotros hemos estado casi desde el comienzo del gobierno excluidos del gobierno del profesor Pedro Castillo, entonces no nos involucra directamente algunos hechos que si le doy la razón hubiera sido bueno que se investigara.